Música 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 Como tenes en cuenta todas las cosas que te pasan en tu vida imaginate que son una bocha hay tantas cosas que te pasan pero de verdad Ahora no nos comemos una más No me van a decir que no es un golpe de Estado lo de Bolivia Y los chiles no me van a mentir Y este presidente se va con la cabeza 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 Y este presidente se va con la cabeza